¡Suscríbete! Un banner y una foto de perfil Que ya puede ser de Fallout 4 Bueno, de Fallout, de Call of Duty De Counter Strike Global Offensive, puede ser lo que queráis ¿Vale? Los requisitos son Estar suscrito al canal, obviamente Eso es lo primero Seguidme en Twitter, que lo dejaré En la descripción, MyVeryBeautiful Twitter Y si no lo tenéis en mi canal En los enlaces O buscarlo Mismamente en Twitter Poner en los comentarios Participo, dar like a este vídeo Y tener Skype, eso es lo más importante Tener Skype Y pues como podéis ver Podéis tener El banner 2D Si lo queréis 3D, mira Aquí os dejo una muestra Este es mío De Yetis, fue uno de los primeros que tuve Después Este Que la verdad es que es el que tengo hasta ahora Como me he cambiado la skin Y no hay gente que dice ¿Pero cuál es tu skin verde? Y tal Bueno, ya me cambiaré el banner Y esta Que se la he hecho a Felol Que pues Un regalito que la he hecho Estoy tratando muy bien últimamente No, era broma Saludos para Felol desde el vídeo Y pues bueno Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros Si tenéis algún comentario Participar Es verdad que se me olvidaba El sorteo acaba el 15 de diciembre Hoy estamos a 10 Así que bueno gente Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!